Cuando supe que iba a ser madre, bueno, yo no lo podía creer. No lo podía creer. Llega una edad en la que uno ya se enamora de una manera diferente. Tranquila, bonita. ¿Qué alboroto causó Kate del Castillo ayer que publicó un video? Parece que pronto nos va a dar una sorpresa. No nada, pero hubo señales. La protagonista de la reina del sur, Kate del Castillo, promociona su tequila y deja ver un abultado vientre de embarazo. Kate del Castillo lleva una discreta relación con Edgar Baena, por lo que no extrañaría que la pareja quiera formar una familia. La actriz Kate del Castillo mantiene en la estricta intimidad todo lo concerniente a su vida privada, sin embargo, se sabe que a sus casi 51 años ya pasó por dos divorcios y actualmente está en una relación que mantiene bajo perfil con el cinematógrafo Edgar Baena, la cual podría trascender si se confirma el rumor de un supuesto embarazo. Y es que la hija del veterano actor Eric del Castillo nunca ha expuesto sus intenciones de ser madre, aunque una publicación en su cuenta de Instagram vio señales que hicieron dudar a sus 10 millones de seguidores en la mencionada red social. Si yo quisiera ser madre ya hubiera sido mamá hace muchos años, llegó a comentar en una entrevista en el 2015, según recuerda el medio argentino Infobae. 8 años después de aquellas palabras, la experiencia de ser madre podría estar a la vuelta de la esquina para Kate del Castillo, a quien se le notó un abultado vientre durante un video para promocionar una bebida alcohólica. No puedo creer que alguien de su equipo no haya visto esas lonjas, creo que lo hicieron a propósito, está embarazada, veo mal o tiene pancita nuestra reina del sur, me parece que está embarazada o inflamada. Oye Kate explícanos esa pancita porque tú eres de vientre plano, o es de cervecita fría, está embarazada, el ombligo se le sobresale, ese video no le favoreció nadita, o está embarazada, son algunos de los mensajes en la caja de comentarios. De acuerdo a sus publicaciones en IG, sabemos que Kate del Castillo está enfocada en sus proyectos y además lleva una vida física muy activa con la que cuida su figura gracias a sus entrenamientos. Aunado a ello, la actriz cuenta con una edad avanzada para la gestación, por lo que podría enfrentar algunos riesgos en caso de confirmarse que espera un hijo. De momento, la protagonista de La Reina del Sur, guarda silencio y no se ha pronunciado ante la ola de rumores de un posible embarazo, así como tampoco se conoce que tenga planes de boda con su pareja Edgar Baena. Sin embargo, esta situación ha avivado las especulaciones sobre la posibilidad de que Kate del Castillo esté esperando su primer hijo. Aunque la actriz nunca ha expresado públicamente su deseo de ser madre, las imágenes recientes en las que muestra un abultado vientre han generado un gran revuelo en las redes sociales y entre sus seguidores. La carrera de Kate del Castillo ha estado marcada por su éxito en la actuación y su participación en destacadas producciones tanto en México como en Hollywood. Sin embargo, a lo largo de los años, también ha enfrentado desafíos personales, incluyendo dos divorcios. A pesar de estos obstáculos, la actriz ha mantenido su vida privada lejos de los reflectores y ha sido muy reservada con respecto a su vida amorosa y familiar. Su relación actual con Edgar Baena ha sido discreta y han evitado hacer públicos los detalles de su vida juntos. Aunque han compartido momentos juntos en las redes sociales, la pareja ha mantenido un perfil bajo y ha preferido llevar su romance en privado. Esto ha generado especulaciones sobre si la pareja podría estar contemplando la posibilidad de formar una familia. Kate del Castillo ha expresado en el pasado su opinión sobre la maternidad, afirmando que si hubiera deseado ser madre, habría tomado esa decisión hace muchos años. Sin embargo, las recientes imágenes de la actriz luciendo un agultado vientre han llevado a muchas personas a cuestionar si está en camino un nuevo capítulo en su vida. Las redes sociales se han inundado de comentarios y teorías sobre el posible embarazo de Kate del Castillo. Algunos seguidores han expresado su entusiasmo y felicidad ante la idea de que la actriz pueda convertirse en madre, mientras que otros han especulado sobre las posibles razones detrás de su vientre abultado. La actriz, conocida por su papel en La Reina del Sur y su destacada carrera en el mundo del entretenimiento, ha mantenido su figura a lo largo de los años gracias a su dedicación al ejercicio y la vida saludable. Esto ha llevado a algunas personas a preguntarse si su aparente embarazo podría ser resultado de cambios en su rutina de ejercicios o simplemente una ilusión óptica. A pesar de las numerosas especulaciones, Kate del Castillo no ha realizado ninguna declaración oficial sobre su estado. Su silencio ante las preguntas y comentarios de sus seguidores ha generado aún más intriga y ha dejado a todos esperando una confirmación oficial. En cuanto a su relación con Edgar Baena, la pareja ha disfrutado de momentos especiales juntos, compartiendo sus viajes y aventuras en las redes sociales. Aunque no han revelado detalles sobre un posible compromiso o planes de boda, su amor y felicidad son evidentes en las imágenes que han compartido. El hecho de que Kate del Castillo haya mantenido su vida privada alejada de los medios de comunicación y de la atención pública ha generado un mayor interés en su vida personal. Cada detalle o imagen que comparte en sus redes sociales se convierte en objeto de escrutinio y especulación por parte de sus seguidores y de los medios de comunicación. La posibilidad de que la actriz esté esperando un hijo abriría un nuevo capítulo en su vida y podría marcar un momento de alegría y celebración. Sin embargo, también conllevaría desafíos y decisiones importantes, dado su estado y su edad. La maternidad es una experiencia única y significativa, y si Kate del Castillo decide emprender ese camino, ceguramente lo hará con la misma determinación y dedicación que ha demostrado en su carrera profesional. Por ahora, el misterio en torno al posible embarazo de Kate del Castillo continúa, y sus seguidores permanecen expectantes ante cualquier declaración o confirmación por parte de la actriz. Mientras tanto, ella sigue enfocada en sus proyectos y en disfrutar de su relación con Edgar Baena, manteniendo su vida privada como un tesoro resguardado lejos de los reflectores y las cámaras. En resumen, la actriz Kate del Castillo ha mantenido su vida privada en secreto a lo largo de los años, pero las recientes imágenes que muestran un abultado vientre han generado especulaciones sobre un posible embarazo. A pesar de su edad y su postura anterior sobre la maternidad, los rumores han llevado a muchas personas a cuestionar si está en camino un nuevo capítulo en su vida. La actriz ha disfrutado de una discreta relación con Edgar Baena, y aunque no se han revelado detalles sobre planes de boda, su amor y felicidad son evidentes en las redes sociales. La incertidumbre sobre el estado de Kate del Castillo ha generado un mayor interés en su vida personal, y sus seguidores esperan ansiosos cualquier confirmación oficial. El enigma en torno a la posibilidad de que Kate del Castillo esté embarazada ha generado un sinfín de teorías y especulaciones en las redes sociales. Sus seguidores, siempre ávidos de detalles sobre su vida, han examinado minuciosamente las imágenes que han surgido en los últimos días, tratando de descifrar cualquier pista que pueda confirmar o desmentir la noticia del embarazo. La actriz, conocida por su papel icónico como Teresa Mendoza en La Reina del Sur, ha construido una exitosa carrera en el mundo del entretenimiento y se ha convertido en una figura influyente tanto en México como a nivel internacional. A lo largo de su carrera, ha trabajado en una amplia variedad de proyectos, incluyendo películas, series de televisión y producciones de teatro. Su talento actoral y su carisma la han convertido en una de las actrices más admiradas y respetadas de la industria del entretenimiento. Sin embargo, a pesar de su éxito profesional, Kate del Castillo también ha enfrentado desafíos y obstáculos en su vida personal. Sus dos divorcios anteriores han sido objeto de interés mediático, y la actriz ha lidiado con la atención de los paparazzi y la prensa amarilla en diversas ocasiones. A pesar de ello, ha logrado mantener su vida privada en gran medida fuera del alcance de los medios de comunicación, protegiendo así su intimidad y la de sus seres queridos. La posibilidad de que Kate del Castillo esté embarazada plantea una serie de interrogantes y emociones.